Soy Lorena Goka y esto es La Atitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber enviene raíces. ¡Hello! Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar de una de las ubicaciones en México que ha tenido un gran boom inmobiliario. Así que si tú quieres invertir o estás vendiendo o quieres vender en Mérida, quédate a ver este video porque sé que te va a ser de gran utilidad y además quédate hasta el final porque te voy a dar la oportunidad de que tú puedas comercializar en esta zona y en otros lugares del país sin tener que trasladarte a este país si es que estás en otro o en Mérida o cualquier lugar mediante un programa de referidos que te voy a explicar un poquito más, más adelante. Pero bueno, si te has interesado, antes de iniciar con el tema quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que no lo has hecho. Recuerda que es completamente gratis. Lo haces mediante mi página de YouTube y es muy, muy sencillo. También te quiero invitar a que me sigas en mis demás redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y recuerda que la manera en la que tú me puedes ayudar a mí a poder crear más contenido es recomendándome, comentando, dándome like porque esto me permite llegar a más personas. Pero bueno, ¿por qué Mérida está creciendo tanto? ¿Por qué tantas empresas la están volviendo a ver? Aquí lo vamos a ver. Lo primero que tienes que saber es que Mérida es una de las ciudades más seguras de todo el mundo. Es un destino nacional e internacional también de viajes porque además es el único y el primer lugar de este país que cuenta con siete playas con la certificación de platino que esto quiere decir que son playas que cuidan pues el ecosistema, que están limpias, que son seguras y demás características para que los turistas se animen a ir. Además que también está brindando una excelente calidad de vida. Tiene los índices más bajos de desempleo lo que provoca que más y más familias quieran estar aquí. Además Mérida se encuentra dentro de los cinco estados con mayor crecimiento en todo el país y están atrayendo mucha industria gracias a que pertenecen al polo tecnológico de bienestar que esto genera beneficios para las empresas que se instalen en esta ubicación. ¿Cómo cuáles? Como en los primeros 10 ejercicios fiscales obtienen el 100% de descuento en el ISR. Además de otros beneficios fiscales también tienen pues beneficios en la parte de capacitación de su personal, entre muchos otros lo cual pues ven a Mérida como una mejor oportunidad para instalarse en vez de otro lugar. Esto detonado no solamente que llegue industria sino también empresas de servicio, de comercialización, de turismo y por supuesto inmobiliario. Mérida también se ha caracterizado porque su crecimiento urbano ha sido muy bien planeado, muy ordenado gracias a que tienen un plan de desarrollo muy cuidadoso. Por ejemplo, uno de los nuevos proyectos que llegan a Mérida es el consulado de Estados Unidos. Esto es muy muy importante porque va a beneficiar también mucho a esta ciudad. Como podemos ver, hay muchísimos beneficios que tiene Mérida para poderle entregar a sus inversionistas. Y pues desgraciadamente muchas personas están aprovechando de esto y los famosos chiquiloteros, que si no lo has escuchado este término, bueno, se trata de estas personas que tienen grandes parcelas o hectáreas y pues lo único que hacen es cuadricular y empezar a vender muchas veces sin los permisos, sin factibilidades de agua, sin factibilidades de algún otro tipo de servicio, cometiendo fraudes. En el mejor de los casos te van a entregar un terreno donde tengas un gran problema y posiblemente ni siquiera puedas invertir o un desarrollo que en realidad no tiene nada pensado, nada planeado y que no va a ser competitivo. En el peor de los casos es que simplemente te compres un pleito legal. Y sí, puede ser que estén a montos muy pequeñitos, pero muchas veces eso se convierte en un gran, gran problema. Por eso siempre les pido que lo barato a veces nos sale muy caro. Revisen muy bien, sobre todo la parte pues legal de los documentos, pero también la factibilidad de que tú puedas desarrollar y al corto plazo usar esa tierra o desarrollar esa tierra, porque si no, no tendría caso que tú invirtieras en bienes raíces. Y por eso en este video te quiero compartir una excelente opción de inversión, no solamente para que tú puedas comprar, sino también para que tú le puedas ayudar a alguien más a vender no importa en la parte del mundo que estés, porque mediante esta desarrolladora que tiene una gran reputación, más de 20 años desarrollando, más de 27 desarrollos en diferentes puntos del país, incluyendo Mérida actualmente, tú puedes invertir mediante esta desarrolladora Simca, que tiene una gran reputación, que tiene proyectos increíbles, que yo te quiero invitar a que conozcas más de sus proyectos. Los desarrollos en Mérida que puedes encontrar, por ejemplo, son Blanca, Campo Magno, Endémico, Mirador, Provincia, Norte Mérida y Compostela. Desarrollos muy bien pensados para el usuario, con muy buenos beneficios y además con precios desde 15 mil dólares, sujeto a disponibilidad. Creo que puede ser una gran oportunidad de inversión si estás convencido o tienes interés de invertir en esta gran ciudad. Si quieres recibir más información acerca de estos desarrollos u otros desarrollos de Simca que te van a encantar y estoy segura que tanto a ti como para tu cliente, para tus conocidos, puede ser una gran opción de inversión, te voy a dejar aquí un link en la descripción de este video o me puedes escribir en los comentarios para que te los haga llegar, donde tú te puedes dar de alta como broker referido. Eso quiere decir que mediante una plataforma te vas a dar de alta, tú vas a tener acceso a esta plataforma donde vas a tener un video de inducción que te va a explicar cómo funciona, que la verdad es súper, súper sencillo. Te vamos a generar una página web con tu foto, con tu logo, con tus datos para que sepan que te están comprando a ti, para que la comisión te llegue a ti sin necesidad de trasladarte. Tú vas a dar de alta mediante esta plataforma a tu cliente o a tu prospecto y de esta manera le vas a poder dar seguimiento de manera digital. Te puedes involucrar tanto como tú quieras. Hay comisiones desde el 3% hasta el 6% más impuestos completamente libres para ti, no los tienes que compartir. Si tú te quieres involucrar de manera activa, incluso viajar hasta Mérida o en cualquier punto donde haya un desarrollo para darle seguimiento a tu cliente, es completamente válido. Si tú solamente lo quieres dejar como referido, vas a seguir ganando exactamente la misma comisión. Es súper transparente porque al darte de alta como broker, tú vas a tener acceso a las carpetas con todo el contenido de cada desarrollo, incluyendo la comisión que contempla cada uno de estos desarrollos. También esta plataforma te puede generar tu propia publicidad con tus datos donde puedes encontrar flyers, posters, fotos de estos inmuebles, de estos desarrollos, que estoy segura que te van a ayudar a poder generar más ventas. Entonces, si te quieres dar de alta como broker o tú quieres invertir, escribe para mandarte el link y que puedas recibir mayor información. Espero que te haya sido de gran utilidad este video. Si tú crees que me faltó algún dato curioso o algún dato importante de Mérida, por favor, compártemelo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.